Hola amigos de Máxima Velocidad, estamos aquí con Belén que tiene un Mustang Rosa. Belén, respíbanos un poquito tu Mustang y cómo invitarías a las mujeres al mundo Mustang. Bueno pues este es un Mustang Rosa del 73 y la verdad estos coches son pura adrenalina, para eso son los Mustangs y a las mujeres les encanta la adrenalina. Exacto, miren qué padre está, nos vemos al ratito en el próximo video. No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan máxima velocidad.